muy buenos días que estamos en minecraft online vamos a ver vamos a echar aquí una partidita with battle con acción en la e así que esperamos por favor quizá haga algo nuevo aunque como ya dije en el anterior hace ya tanto tanto tiempo que es que me da igual incluso si ha repetido amrec estás grabando trampolín lady bug fontaine villager transformer trampolín pero trampolín es trampolín de trampolín o es otra cosa trampolín a ver qué bien hablo no no es un trampolín pero un trampolín esperate dame un segundo porfa un trampolín estamos hablando de trampolín lo que es lo que es lo que es bueno a ver ejen ejen vale voy a suponer que trampolín se refiere al típico así circular sabéis lo que quiero decir algo así no sé ni yo lo que estoy diciendo realmente así que no me habéis mucho caso pero voy a suponer que es algo así no es lo que haces vale así puede ser reza para que sea no así vale entonces ahora que hay blue por ahí no sé ni siquiera si estoy haciéndolo bien yo esto es la o por la 1.6 o sea yo esto lo veo como muy azul cambiaron los colores al final porque de verdad que es que lo veo demasiado azul o sea lo veo como muy chillón sabes lo que refiero no sé lo cambiaron no porque si no es que de verdad que no me lo explico uy esto no está bien eh uy esto no está bien no no claro esto va esto va aquí así bien así bien vale que tenemos de black veamos que tenemos ¿tafuá que es esto tío? y concrete que es el concrete ah no se puede vale madre mía yo claro como nunca me entero de las cosas nuevas que ponen y eso esto no es negro esto es marrón no vamos a hacer así esta así voy a suponer que se refiere a esto vale he puesto en google imágenes así en un momentito y me han salido imágenes de esto yo supongo que se refiere a esto yo en principio iba a hacer un trampolín en una piscina así que no creo que eso sea lo sabes vamos a ver vamos a continuar ah pues ese está muy bien no está haciéndolo si tiene que ser uno de estos vamos espero que si porque si no estoy haciendo un poco el tontaco entonces vale y el tema es que normalmente tienen como unas protecciones pero claro ¿de que lo hago yo eso? ay no no las protecciones de varas de hierro pues va a ser un poco raro no esto lo han cambiado también madre mía que moderno todo emm dos minutos pues no se yo si me da tiempo a hacer lo que estaba pensando no no me da tiempo ni de cerca eh pero bueno si puedo hacer al menos alrededor en las esquinas me refiero claro lo suyo sería rodear todo esto pero vamos no creo eh no me sale vamos es que necesito mucho tiempo a mi yo con cinco minutos no puedo o sea a mi me falta tiempo no pero claro estamos hablando de que ahora yo debería recubrirlo todo ¿sabes? es decir yo debería hacer así así pero por favor eh ahí gracias y esto dos veces en serio vale vale eh pues voy a intentarlo eh si se me queda sin hacer pues I'm sorry ahí está vamos ponte aquí porque desde aquí sale casi solo no no se que the fuck no me quites cosas así vale va a ser probablemente el trampolín más feo de de la historia de Minecraft pero venga ah pues me da tiempo de sobra eh o sea yo no calculo muy bien ahí está vale vale ¿qué me dice de ¿qué me dice esto ahora de mobs? yo no estoy poniendo mobs eh no me troles por favor vale a lo mejor es porque lo pongo muy rápido y el juego como que explota un poco no puede el Minecraft no puede con mis manitas de manco pues yo creo que algo así de hecho voy a quitar esto esto eh esto madre mía esto es un trampolín esto parece esto parece el club de la lucha tío se van a meter aquí parece ¿sabéis los ricks de UFF? pues parece eso me gusta más con las esquinas eh fíjate lo que te digo así y así y así que feo chaval madre mía que feo este se lo está currando más aquí no hay nada este está haciendo un trampolín también parecido en cierto modo y aquí nada a ver podría ser peor eh podría ser bastante peor dentro de lo que cabe no está tan mal veamos la gente que ha hecho cosas chachi seguro mira esto rebota eso es lo bueno ya podría haberlo hecho ya así voy a dar un knock porque me gusta podría haberlo hecho the fuck esto ha tenido la misma idea que yo más o menos ¿no? pero parece que esto parece más una sartén como está por comer no lo siento tío ¿por qué la gente le da tiempo a hacer personitas? este es good la gente le da tiempo a hacer personas tío a mí no me da tiempo a hacer mira este ha tenido la misma idea ¡ay qué mono! pero este he puesto una persona así que es mejor que lo mío lo mío sería poop eh realmente qué pena que bueno yo no puedo botarme aquí poop madre mía es el poop más poop de todos los poops es giga poop cosa más fea he hecho la fuck es una persona así pero esto lo voy a poner porque no acabo de entenderlo al menos no es el trampolín que yo tengo en mente el que yo tengo en mente es más así porque tiene ojos trampolín kun es trampolín kun trampolín chan ¿qué haces? uy este se ha quedado sin pobre tipo super poop porque no lo has acabado ¿eh? porque si no la verdad es que te ha pasado porque esto es un pedazo de trabajo hacer todo esto la fuck no me convences no no me convences ¿eh? a mí no al menos quédate aquí a ver está guay si le voy a dar un lado sí a ver no es lo que yo tengo en mente pero claro lo que yo tengo en mente no tiene porque es lo correcto la fuck oh ah no no van no van qué pena que no van si fuera eso es para ponerle un epic y esto no sé por qué esto parece un cementerio tío ya ¿por qué hay? ¿por qué? ¿por qué? a ver no es simétrico tampoco legend sí, sí ha ganado este he quedado octavo yo ha ganado este ¿en serio? pues a mí los que han hecho personitas me molaban más pero bueno también es que yo tengo un gusto un poco raro eh vamos a hacer esta vez vamos a hacer otra más va ¿por qué no? vamos a hacer otra a tope con el Will Battle Will Battle con la Z vais a flipar porque tengo una cama yo aquí Return to Lobby con mi inglés de my name is Heldor ¿cuál es que my name? a ver Winter Tetris Spooky Tree Zug Summer yo quiero Tetris tío Tetris for the win no está bajando vale así puedo estar todo el día es una cosa a ver así ok eh eh glass ¿no? ¿serio? voy a pillar de este vamos a quitar todo esto voy a pillar amarillo voy a pillar verde voy a pillar rosa también entonces lo suyo sería que claro si yo lo calculo bien eh entonces sería algo así por ejemplo no uno más igual lo estoy haciendo muy grande que es lo que me suele pasar a mí ¿se entiende? puedo estar así todo el día me falta uno aquí por la proporción que lo estoy haciendo básicamente creo que sí voy a suponer que sí no me queda un poco feo estoy haciendo como que cada cuadrado es un cuadrado del juego como tal no sé si se entiende muy bien mi concepto vale entonces tú vale ahora eres dos cuadrados de alto te tengo que hacer el doble exacto vale tres tengo yo en mi cabeza las cosas lo que pasa es que no me surgen del todo bien pero que conste que en mi cabeza en mi cabeza se veía bien os lo prometo lo digo de verdad se veía bien vale entonces puedo hacer esto hacia allá entonces no me va a quedar el todo simétrico o puedo hacer porque soy un genio ya veréis sabéis de sobra que no ¿verdad? vale y ahora sería aquí ¿no? ajá ¿me queda alguna? sí me queda alguna así ¿cómo es eso? así es uno dos sí dos y ahora otro por aquí y otro por ahí mira mira eso debería taparlo todo de color negro a lo mejor por detrás pero junto no lo sé a ver para que no se vea ¿no? yo creo que yo creo que sí vale así mismo esto es fácil no se pierde mucho tiempo tampoco así que más de uno ya habrá ya habrá cerrado el vídeo solo por irme a cantar habrá dicho por favor no puedo soportarlo ¿veis? ahí no lo reconozco canto bastante mal es lo que hay vale molaría con luces y tal y que fuera de noche pero yo como soy un poco paquete pues esto es lo que hay familia esto es lo que hay y con un minuto treinta no me da tiempo dale vale vamos 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 vale no te pases tampoco me quedamos a ver estaría muy epic pero no creo ahí está se entiende ¿no? a ver eh time eh no tres AM vale eh clauston vamos a poner a ver creo que sea por probar a ver corre oh pues sí que soy un poco más epic un poco no, o sea este iría aquí este aquí este aquí este aquí y tú serías aquí no a ver no, te ha pasado sería aquí más o menos sí eh tú aquí tú aquí y tú aquí oye no estoy tan mal qué pena que no me da tiempo a hacerle también muros a los lados pero está bastante guay está chulo el cubo es el que menos va a convencionar no me convence mucho pero bueno mira algo simple y que se ve guay tío es un caraculo porque todo el mundo lo hace mejor que yo tío porque esto es para ponerle wood sí porque es que encima lo ha hecho ahí dentro del cuadrado está súper epic the fuck the fuck is wrong with you no me convences tío porque la cara es que está la apuesta de tal en tal perspectiva hey caca man no sé muy bien qué es esto no lo sé la verdad no lo entiendo a ver esto qué es eso es un tetris esto no lo sé con los que hemos visto antes esto no mira y su game boy y todo uy el verde de fondo es un poco así o sea pero con su verde sus verdes ahí todo sus verdes ¿sabes? su game boy que no sé lo que digo tío ¿por qué todo el mundo lo hace súper bien menos yo? mira que era simple hacerlo yo me he liado me he hecho la picha a un lío este no me he hecho la picha a un lío por querer hacerlo grande the fuck luego los míos son feos pero hay otros que yo no los entiendo de todo no entiendo el concepto un tetris y es un tío jugando a la game boy y no se ve ni siquiera el tetris lo siento está muy guay está muy detallado pero no se ve el tetris tío o sea es tetris bueno bueno casi me he hecho no salgas de ahí no tío o sea lo siento de verdad pero no lo veo hay unas piezas hacia un lado otras hacia otro es que viendo que hemos visto algunos ultracurraos estos se me hacen un poco me el mío también se me hacen realmente porque es que hay algunos que se lo curran de una manera tú mira esto vale a los algunos anteriores los que les he puesto wood por ejemplo no me gustaban más pero aún así le van a poner todo el mundo super pup pues normal pues normal pero te has visto lo curran que estaban nosotros no me extraña a ver what ah tengo que verlo así tío no me líes por favor no me líes he quedado décimo que paquete soy lo siento os he payado bueno yo siempre he sido así de manker así que yo lo siento lo siento mucho en fin este ha sido el vídeo de will battle con acento a la e espero que os haya gustado yo seré fuerte es que me haya un montón esto ha sido todo y ya hasta otra chao hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra helldog puedo irme ya aún no me cachis